qué tal chicos y ahora continuamos ahora así más pilas chicos estamos continuando con el tema de que de vitaminas vamos a ver chicos de vitaminas y en primer lugar chicos vamos a mencionar chicos algo de historia en 1912 chicos frederick hopkins va a descubrir chicos que no solamente eran importantes los glucidos los lípidos las proteínas para alimentación sino que también además había otros factores él hace un experimento no en la cual chico le quita algunos nutrientes no a las ratas y las ratas se enfermaron pero cuando él les comienza a dar lácteos y les comienza a proteínas y diferentes tipos de nutrientes nota que las ratas se recuperan rápidamente entonces a él a estos factores que hicieron que esas ratas se recuperaran más rápido él les va a llamar factores alimenticios accesorios los que posteriormente les vamos a conocer con el nombre de que vitaminas ya para el año chicos de 1923 nuestro amigo casi me al fondo y polaco el chicos y descubre que algunas personas que consumían arroz con cáscara tenían una mayor chico predisposición a no desarrollar una enfermedad que se llamaba el beriberi en cambio las personas que consumían el arroz sin cáscara eran más propensos a tener la enfermedad él va a aislar chicos justamente a esta primera vitamina no y la primera vitamina chicos aislada corresponde a la vitamina b1 posteriormente chicos en 1928 albert saint georgie no el chico va a extraer de los cítricos de la naranja no de la col de la piña extrae chicos la vitamina c entonces chicos no hay tienen alguna reseña no respecto a mis amigas las vitaminas que más chicos avancemos las vitaminas son compuestos orgánicos de diferente naturaleza química por ejemplo hay vitaminas chicos no que son terpenos no el caso de la vitamina a la vitamina e la vitamina k hay otra vitamina chicos que es esteroide no por ejemplo la vitamina d hay otras vitaminas chicos que son o que tienen como base a nucleócidos no la niacina no la flavina y hay otros chicos que incluso no derivan de la glucosa no por ejemplo el caso de la vitamina c estamos nosotros también vamos a decir chicos que las vitaminas no se requieren en grandes cantidades en realidad chicos las vitaminas se requieren en dosis pequeñas pero ojo que son muy importantes no para realizar todas las reacciones metabólicas o todas las reacciones químicas chicos que ocurren en nuestro cuerpo estamos algo más de las vitaminas las vitaminas chicos no son energéticas no aportan energía pero son importantísimas sabes para qué para que tú puedas aprovechar los nutrientes que ingieres en la dieta está bien si las vitaminas no se podría aprovechar chicos no la energía ni tampoco los podríamos aprovechar como elementos constructores del organismo ok entonces por eso es muy importante las vitaminas siguiente chicos las vitaminas son sustancias lábiles que significa lábiles pues que son sensibles no a la vitamina chicos una pregunta que la destruye por ejemplo el calor también la destruyen chicos los los ph extremos no los ácidos el ph ácido y el ph básico pues chicos van a destruir a las vitaminas también aquí algo no sea la vitamina chico las almacenamos prolongadamente pues que se deteriora está bien por eso es importante chicos consumir las vitaminas en un determinado tiempo no es bueno almacenarlas porque te vuelvo a repetir se desestabiliza siguiente chicos los vegetales o sea las plantas chicos los hongos en microorganismos produce sus propias vitaminas en cambio chicos la mayoría de animales no podemos sintetizar las vitaminas correcto y tenemos que ingerir las chicos no en forma de provitaminas las cuales se activan en nuestro organismo que más chicos no algunas vitaminas si las podemos sintetizar no por ejemplo chicos en el intestino grueso nosotros vamos a poder sintetizar las siguientes vitaminas no la vitamina k la vitamina b1 la vitamina de 9 la vitamina de 12 correcto luego chicos los siguientes no hay una vitamina que la vitamina de chicos que se activa donde en la piel no por efecto de los rayos solares algo que vamos a ver en algunos momentos profe que más a muchas vitaminas son cofactores de que de apuenzimas no y es importante chicos no que usted se acuerde no que vitaminas una pregunta son que cosa cofactores no básicamente chicos las vitaminas del complejo b aunque hay otras ahí que las vamos a ver también sigue por aquí cuando una persona no consume vitaminas entonces estamos frente al caso de que a vitaminosis está bien un ejemplo de personas que le falta vitaminas lo constituyen quienes chicos los alcohólicos no los alcohólicos que probablemente se preocupan más en ingerir trago y no están bien alimentados no definitivamente chicos en ellos va a ser notoria la falta de vitaminas y también los famosos veganos no los veganos quienes son chicos no los veganos por si acaso no son seres del espacio los veganos son los amiguitos vegetarianos que van a adolecer chicos de algunas vitaminas que son importantes chicos no y que como ellos tienen una dieta que es rica en vegetales a veces hay algunas vitaminas que van a faltar no en el caso de ellos no tienen la vitaminosis sino en todo caso hipo vitaminosis pero también chicos puede haber hipervitaminosis o sea cuando se consume mucha vitamina y fundamentalmente va a haber problemas cuando se consuma vitaminas vitaminas chicos vitaminas liposolubles ok tranquilo que sólo hablamos solita qué importancia tienen las vitaminas no las vitaminas chicos actúan como cofactores enzimáticos no ya te decía las vitaminas del complejo b también chicos acá la vitamina c y la vitamina k entonces esos son cofactores enzimáticos otra importancia de las vitaminas es que actúan chicos como componentes de quién de pigmentos visuales y creo que ya sabe de qué vitamina estamos hablando no pregunta qué vitamina la vitamina a también chicos hay otra vitamina que es muy importante para la coagulación sanguínea porque de esa vitamina depende que se formen algunos factores de la coagulación obviamente chicos esa vitamina sintetizada en el intestino grueso es la vitamina qué cosa chicos la vitamina k luego también chicos hay una vitamina que es importante en el metabolismo del calcio nosotros necesitamos calcio chicos para muchas funciones que realiza nuestro organismo fundamentalmente chicos el calcio es importante en la coagulación sanguínea en la transmisión del impulso eléctrico y también forma estructuras sólidas está bien y también interviene en la contracción muscular quien chicos regula el metabolismo del calcio favoreciendo su absorción en la vitamina D luego chicos hay otra vitamina que protege a las membranas celulares no es el llamado tocoferol o vitamina antiestéril no entonces chicos ahí tenemos la importancia de las vitaminas como se clasifican mis amigas vitaminas las vitaminas chicos se clasifican en dos grupillos no hidrosolubles y liposolubles qué significa liposolubles pues eso no que son solubles en lípidos y aquí tienes que acordarte profe cuáles son esas vitaminas la vitamina A la vitamina D la vitamina E y la vitamina K profe cómo me acuerdo fácil hijo mira te acuerdas de esta palabrita vas a decir así queda y entonces tienes la vitamina K la vitamina E la vitamina D y la vitamina D profe o sea son solubles hijo claro pues no en agua no por eso el término hidrosolubles profe y ingerimos las vitaminas en forma de provitaminas o como vitaminas las ingerimos donde chicos en la dieta las vitaminas hidrosolubles está bien como son solubles en agua una pregunta dónde van a pasar a la sangre y circula en el sistema circulatorio valga la redundancia profe y como son chicos hidrosolubles es fácil eliminarlas dónde en la orina quiere decir chicos que el exceso de la vitamina se elimina en la orina y por qué razón es fácil porque son hidrosolubles profe y allá a las liposolubles chicos cuando las ingerimos en la dieta pasan al sistema linfático al tejido linfático profe y además chicos para ser excretadas son excretadas chicos como componentes de qué de la bilis lo que quiere decir que van a pasar al intestino delgado luego al intestino grueso y una pregunta su eliminación el exceso de estas vitaminas una pregunta va a ser dónde chicos en las heces entonces aquí tú tienes los dos grandes grupos de clasificación de quienes de las vitaminas de amina A esas son liposolubles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?